Feliz sábado, sábado 28 de octubre, que nosotros recordamos como iglesia a los santos Simón y Judas, apóstoles Simón de Cananea, llamado también el Celote, y también Judas, llamado también Tadeo, Judas Tadeo, no el traidor. Bueno, y el Evangelio de hoy justamente habla del llamado de Jesús, que invita a los discípulos a seguirlo, porque es una fiesta, cada apóstol tiene su fiesta, y aquí tenemos fiesta por partida doble. Lucas capítulo 6, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Ay, yo no puedo hacer una hora, este me pasa toda la noche, claro, Jesús es Jesús, y yo soy pobrecito. Como se hizo de día, llamó a sus discípulos e eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles, pero llama, convoca, capacita y envía. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, en vez de este, Judas, hijo de Santiago, y finalmente Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura, y estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Sidón, y de Tiro, para escucharlo, y hacerse curar de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros, quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él fuerza, una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos, no solamente entonces, el llamado, sino también, eso es, la corona, para decir lo que manda a ser Jesús. Jesús vio que había una gran muchedumbre, y dio poder a los hermanos, a los discípulos que eligió para apóstoles, de ir a hacer algo por ellos. Y Jesús sigue enviándonos a nosotros, para que hagamos algo por la gente, por el mundo. El mundo que está tan atormentado, en la oscuridad profunda, en la lucha, en la guerra, en el odio. Debemos hacer algo, como dice San Francisco, donde haya odio que lleve el amor, donde hay tristeza que lleve alegría, y así sucesivamente. Sucesivamente, porque esta es la misión de los discípulos, de los enviados de Jesús, y si queremos ser así, por más que seamos frágiles, débiles, incapaces, Dios nos va a ayudar. Siempre debemos dar nuestra disponibilidad, como los apóstoles San Simón y Judas. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana, sábado y domingo.